Piqué responde la nueva canción de Shakira Ibiza Rap. ¿Captó la indirecta? ¿Ya escucharon el nuevo tema de Shakira Ibiza Rap? Fue totalmente una joya. Sin embargo, esto ha colocado una vez más al famoso ex jugador del Barcelona, Gerard Piqué, en el ojo del huracán, debido a que el tema que se estrenó el día de hoy parece ser una clara indirecta para quien fuera el amor de su vida. Cabe recordar que hace unos meses una felicitación de cumpleaños por parte de la colombiana Ibiza Rap causó revuelo entre sus seguidores, pues comenzaron a asegurar que era una señal de que ambos traían algo entre manos. Pero no fue hasta el pasado 9 de enero cuando una increíble campaña causó intriga, ya que avionetas sorprendieron en Argentina y Miami con el mensaje Pues las sospechas eran ciertas y al día siguiente el exitoso productor anunció oficialmente su esperado trabajo con la cantante Barranquillera. Sin embargo, se ha asegurado que tras el anuncio de la sesión musical de Bizarra, número 53, podría ser un fuerte anuncio de guerra para su expareja Piqué. Inmediatamente esto causó euforia entre todos los fanáticos de la intérprete de monotonía, pero eso no es todo, pues a través de redes sociales también se habría filtrado un fragmento de la letra, donde dejen claro que sí, es una tremenda indirecta para el padre de sus hijos, Milán y Sasha. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique. Mastigue y traga pa' que no te pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. ¿Qué opinas? Más claro que el agua la verdad no podría ser. ¿O sí? Como era de esperarse, esto provocó que el ex defensor se convirtiera en blanco de todo tipo de comentarios en redes sociales debido a la polémica ruptura que vivió con la cantante colombiana durante el año pasado, el cual no lo ha dejado muy bien parado, a juicio de los internautas y a las fuertes declaraciones que ha hecho Shaki. Sin embargo, ante la ola de señalamientos y comentarios negativos que ha recibido, Piqué no se quedó de brazos cruzados y decidió reaccionar al respecto con un inesperado mensaje muy a su estilo tras la noticia del lanzamiento. A través de su cuenta de Twitter, Gerard colocó algunos emojis que han sido interpretados como una respuesta al nuevo lanzamiento, pues se tratan de los símbolos de un circo, un payaso, un carrusel y una rueda de la fortuna, los cuales parecen ser lo suficientemente claros de que el deportista lo considera un circo. O al menos así lo perciben los seguidores de Shakira, que llenaron el tuit de miles de reacciones. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ¡ponte exa!